¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando, mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas, nadie te enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable, es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti, no renunciaré a tu piel 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 ¿Haciste toda la tarea? Sí, mami Bueno, mami, por fin, ¿cuándo es que viene mi papá? Primero pide la bendición y me das un beso Bendición Dios me lo bendiga Mami, mami, yo necesito que tú me compras esos zapatos Bueno, mami, 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 Cidio, ¿cuándo usted va a venir, mi papá? Supongo que será hoy, Juliáncito, pero no sé. Bien, vamos. Y el transporte debe estar allá abajo, anda. A ganar las cosas. ¿Acomodaste bien el bolto? Sí, mamá. Bueno. Chá, mamá. Chá, mamá. Chá. Pórtense bien. Sí, mamá. Hola, Santiago. Hola. Nunca me imaginé que fuera de regresar tan temprano. Ah, si quieres me voy otra vez. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Y por aquí? ¿Cómo están las cosas? Lo mismo de siempre. Ah, señora Magdalena. Ajá. ¿El señor almorzará hoy en casa? Bueno, supuestamente regresaba hoy de Maracaibo, pero uno nunca sabe. Bueno, ¿entonces qué hago? Bueno, prepárale el pollo asado, ese que le gusta. Pero la otra vez se lo hice y lo perdimos porque no vino a comerlo. Ese no es problema tuyo, teotiste. Prepara el pollo. Ah, mira. ¿Quién me llame? Sí, dije que regreso al mediodía. ¿Cómo sentiste el avión? Bien, muy bien. Bastó que tú le pusieras la mano encima para que fuera una sedita. Se ve bonito, ¿verdad? Bueno, aunque si fuera por Damaso ya lo hubiera quitado de ahí. Ay, no me digas que siguen tu pelea con Damaso. Sabes que él siempre se ha puesto a mi empresa. ¿Sabes la última que me hizo, no? Sí. Anda regando por todas partes que el mantenimiento de la Razabal es un juguete de diógenes Arismendi que lo puse en mi mano porque soy su sobrina. Ay, pero no le hagas caso. Sabes que todo el que te conoce sabe que tú eres un excelente profesional. Sí, pero yo no puedo mantener una empresa trabajando solamente para mis amigos. Además que tú sabes cómo es el asunto este de los aviones. Nadie confía en sus aviones sino empresas solventes. No van a confiar en una empresa que parece un hobby de una millonaria ociosa. Ay, tú sabías que al comienzo iba a ser difícil, mi amor. Esto era de esperarse, ¿no? Sí, pero lo que no me parece justo es que precisamente el hombre de confianza de mi tío sea el que esté tratando de desprestigiarme y haciéndome las cosas más difíciles. Bueno, ¿y por qué no hablas con tu tío? No. Porque eso sería darle el gusto a Damaso. Bueno, ya yo veré cómo me defiendo de él. Sola. Ya. ¿Vas a ir hoy a almuerzo? Pues, no lo sé. Pero quiero decir que no estoy seguro todavía. Es que no he conversado todavía con mi mujer. Disculpe, ingeniero. No me he puesto de acuerdo. ¿Cómo está, doctor Santiago? ¿Cómo está, Crisanta? Mire, ingeniero, se presentó una fisura en la tapa del cilindro 6 del 208. ¿Preparamos o cambiamos? Usted decide qué hacemos. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Anda, ve a ocuparte de tus cosas. Hasta luego, Crisanta. Hasta luego, doctor. Chao. Chao, Santiago. Chao. Hiro. Ho. 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 ¿Cómo estás? Bueno, mis amigos, estamos encontrando un pequeño problema de cintura en la capa válvula del primer número 10. ¿Puedo recordar cómo ya? No, 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 no. Ah, sí. Tranquilito, tranquilito, tranquilito. Qué muchacho. Esa dichosa moto, por ahí. ¿Eh? Bueno, aparte, ese es mi gallo. Ve, tu gallo. Si el condenado no pelea bien y me lo valora, la culpa va a ser tuya. Ay, qué fue, viejo. Más bien, deberías darme la mitad de todo lo que te gane con lo que gane con ese gallo. ¿Ah? Bueno, yo me voy porque se me hizo tarde. Dile a la vieja que yo, más tarde, en cualquier momentico, paso por ahí por un negocio. ¿Está bien? ¿Ese va bonita? ¿Ese va bonita? Sí. Ok, mira, ya te dan la capa, ¿vale? ¡Ese va bonita! 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 Hola, mija. Mira, aquí está tu asunto, ¿oíste? Ya tú vas a ver. Aquí tienen... Féjate un momentico. Aquí tienen una vela que está preparada, ¿oíste? Esta vela la vas a prender en un rinconcito de tu baño, ¿oíste? Así. Y recostadita contra la pared, le vas a poner esta oracioncita, ¿oíste? Se la recuestas así. Bueno, esta oración la tienes que rezar 27 veces diarias, ¿oíste? Todos los días no la puedes dejar de rezar 27 veces diarias, que no se te olvide, ¿oíste? Bueno, durante una semana. Aquí tienen los baños. Bueno, primero te echas este. Y después te echas este, ¿oíste? Durante una semana. ¿Tú me oíste? Que no se te va a olvidar. Ok, mira. Y después, este paquetico que ves aquí, lo vas a poner debajo de tu almohada. Y no vas a permitir que nadie te lo toque. No lo puedes tocar sino tú solita, porque después se me echa a perder el trabajo. Bueno, vas a hacer todo eso así como te lo digo, ¿oíste? Tú ten confianza, mi hija, que tú haces esto que yo te digo y se te van a arreglar todos tus problemas. Ay, muchas gracias, señora. Tú cita que Dios se los va a... Ay, de nada, mi amor. Vete tranquila y tú verás como todo se te arregla. Toma, pues. Si por lo menos le pagaran, mi amor. O mejor dicho, si por lo menos tu mamá cobrara. Pero ni esto, Magdalena, ni eso. Mira, imagínate qué distinto sería, qué bien sería que tu mamá cobrara por todos esos favores espirituales que se la pasa haciendo, chica. Ay, papá, tú sabes que mamá jamás va a cobrar por eso. Pero debería. Debería, mi amor, debería. Tú sabes que la situación está difícil. Pero, ¿qué? ¿El negocio no está funcionando? No. Bueno, sí. Pero tú sabes, esto es nuevo y eso va poquito a poco. De todas maneras, tú sabes que las cosas no están muy bien. ¿Tú sabes cómo es eso? Dígame, hija, ¿y cómo va la universidad, ah? Bueno, tú me hizo las clases. ¿Qué te parece? Ya estoy en quinto año. ¿Quinto año? Ajá. ¿Cómo pasa el tiempo, mi amor, eh? ¿No? ¿Ya usted se va a graduar? Ay, mi Magdalena, mi Magdalena. Ay, mi orgullo. Usted sí que va para adelante. Mire, de todos los pimentelos. Usted sí que de verdad, ¿eh? Nació para triunfar en la vida. Cinta. Hola, Jacinta. ¿Cómo estás, señorita Manuela? Bien, gracias. ¿Ya llegaron los invitados para el almuerzo? No, no ha llegado nadie todavía. Ni siquiera el señor Teógenes, imagínese. Hola, tía. Hola, Manuela. ¿Cómo te fue? Ay, muy mal, tía, mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Manuela, Manuela, mira lo que hago. Bravo, muy bien. Junior, salte ya de la piscina. Vamos, anda, que pronto llegarán los invitados. Un ratito más, abuela. No, 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 has nadado demasiado. Vamos, vamos, salte. Pero que te salgas, digo. Lo hiciste muy bien. ¿Te gustó? Sí. Vístete rápido que llegarán los invitados. Vamos. Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Me rechazaron el contrato de las oficinas Ávila. ¿Pero cómo? ¿Y ya estaba aprobado? Sí, pero a última hora cambiaron de opinión. Y como mi empresa no forma parte del consorcio Arismendi, ellos no quieren hacer ningún tipo de negocio conmigo. Es absurdo. Sí. Pero, pero Junior, ¿qué estás haciendo ahí? Ve a vestirte. Cuando venga tu madre se lo voy a contar. Ah, ya viene, doña Florentina. Ah, vamos a ver qué nuevo reclamo nos trae la señora en la tarde de hoy. ¿Cómo está, doña Florentina? Aquí dormí. ¿Qué tal? Bien. ¿Te ofreste algo, va? ¿De la doña Florentina? Sí, que te lleves eso de aquí. Permiso. Bueno. ¿Y se puede saber a qué hora va a empezar la fulana fiesta? Todavía no ha llegado ningún invitado, doña Florentina. ¿Y mi hijo? Tampoco ha llegado. ¿Y por qué no lo has mandado a buscar con el chofer? Diógenes no quiso llevarse el chofer. ¿Prefirió manejar el mismo? Malo, malo, malo. Diógenes. No está bien para andar manejando por ahí. Y tú no has debido permitirlo. Y mi nieta, Ana Cristina, tampoco ha llegado. No sé qué le pudo haber pasado, pero no ha llegado. Malo, malo, malo. Ella debía ser la primera en estar aquí. Es el cumpleaños de su padre. Y bien, Aurora, ¿a quiénes has invitado para hoy? A los mismos de siempre, doña Florentina. Buenas tardes, señores Jarrieta. Buenas tardes. Adelante, adelante. Gracias. ¿Cómo está, Gacinta? Muy bien. ¿Y mi compadre? Él no ha llegado todavía, pero doña Aurora está en el jardín. Así es que pasen. Gracias. Adelante. 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 Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Viva mi compadre, cará! Yo la verdad es que no entiendo cómo mi tío Diógenes puede ser amigo de ese hombre. Así son las cosas. Es que no lo soporto. Sabes, a mí nadie me quita de la cabeza que él tuvo algo que ver con el rechazo de la compañía Ávila. ¿Así es la cosa? Sí, desde que yo comencé con mantenimiento la arrasaba. Damaso lo que ha querido es quitarme y quedarse con la empresa, tía. Manuela, yo creo que tú estás exagerando. Exagerando nada, tía. Lo de esta mañana fue muy raro. Para mí que Damaso. Como que estaban mencionando mi nombre por aquí. Espero que haya sido por cosas buenas. Gracias. Aurora. Ah, muchas gracias. Caramba, Aurora. Tú cada día estás más bella y hermosa, ¿eh? Ah, gracias, Damaso. Las que te adornan, Damaso. ¡Una buena! ¡Feliz! Llegó el don Felipe. Hola, tía. Hola, querido. Hola, Felipe. Damaso. Espero que tú no me tengas la misma antipatía que me tiene tu hermana. Ay, Damaso. Es Manuela, no te tiene ninguna antipatía. Bueno, ahora si me lo permiten, voy a buscar mi champañita. ¿Qué fue? ¿Estás peleada con Damaso? Ah, bueno. Ya no sigan hablando de estas cosas. ¿Y ya tienes nueve años? Qué barbaridad, doña Florentina, como pasa el tiempo, ¿no? Dímelo a mí. Figúrate, el mes que viene se van a cumplir diez años de la boda de Ana Cristina. Ay, sí, qué impresión. Y pensar que yo me acuerdo clarito de ese matrimonio. ¿Ah, sí? Sí. Mi amor, ¿tú no te acuerdas del matrimonio de Ana Cristina? Ah, por supuesto que sí, Vina, como si fuera ayer. Bueno, Aurora, y ahora solo te faltan por casar tus sobrinos. Ah, y Manuela que se apure, ¿no? El que tiene que apurar es Diógenes, que yo estoy muerta de hambre, carajo. Ah, Manuela, casualmente estábamos hablando de tu matrimonio. ¿De mi matrimonio? Sí, tú eres la única soltera en esta casa. ¿Y tú no tienes novio, Manuela? Disculpe. ¿Ah? Doña Florentina, ha pasado algo muy grave. ¿Qué pasó? Acá ha recibido una llamada por teléfono y parece que don Diógenes tuvo un accidente. ¿Mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? Se trajo en el carro. Ay, no. ¿Qué le pasó a Diógenes? Dios, Dios mío. Parece que ha hecho que es muy terrible. Ay, no. Ay, no. Se murió mi compadre. Bien, queridos hermanos, antes de terminar, quiero recordarles que la participación de todos ustedes es sumamente importante para nuestro dispensario. Porque, hermanos, nos ha costado mucho trabajo y mucho tiempo tener el dispensario como lo tenemos. Un dispensario bien dotado, un dispensario prestando un excelente servicio. De modo que ahora no podemos desmayar y ahora menos que nunca. De modo que la participación de todos ustedes, y esto quiero recalcarlo, la participación de todos ustedes es fundamental para que el dispensario siga como hasta ahora. Echando para adelante, para que el dispensario siga incluso mejorando, porque todo es susceptible de mejorar. De modo que, cuento con todos ustedes, igual que ustedes, hermanos, cuentan incondicionalmente conmigo. Y ahora vamos a disponernos a recibir la bendición de Dios Nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. ¿Qué pasa? El dispensario. ¿Qué pasa con el dispensario? Los malandros, otra vez. ¿Malandros? Que no se agarren. Venga. ¡Fárense! 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 ¿Cuáles son? ¿Dos cuadritos cuadrados? ¡Fárense que se hagan! ¡Fárense! ¡Vámonos! ¡Vámonos de la trayectoria! ¡Vámonos de la trayectoria! ¡Vámonos de la trayectoria! ¡Vámonos de la trayectoria! ¿Quieres un vaso de agua, Sacristán? ¡Párense! ¡Párense, bandido! ¡Párense, bandido! ¡Várense! ¡Górrense! ¡Párense! 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 ¡Párense, bandido! ¡Párense, bandido! ¡Los malandros, señora! ¡Los benditos malandros de siempre! ¡Chonchón! ¿Los venino? ¡Toñito! ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué pasó, compañero? ¡Los malandros otra vez! ¡Dale, don Chonchón! ¡Dale, don Chonchón! ¡Pasa, apúrate! ¡Apúrate! ¡Corre! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Ay, ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¿A qué le entregaste la bolsa? ¡Llévate! ¡No! 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 ¿Dónde vas tú, mugre? ¿Dónde vas? ¡No! 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 ¡Ah, querido! ¡Llévenme! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá pasado con mi hermano? ¡Dígame si me lo mataron! Porque tú oíste los disparos, ¿no? ¡Ay, Cruzita! ¡No digas eso! Tú vas a ver que Toñito está bien. Pero es que esos malandros me los tienen amenazados. Tú lo sabes, Chabela. ¡Ay, Sancuda! ¡Hasta veo! Ay, mami, por eso es que a mí no me gusta ir para allá, a la casa de mi abuela. Es un barrio muy feo y muy pobre. Por eso no me gusta ir. Pero vas a tener que ir, porque esta mañana yo visité a tu abuela. Ella está muy triste y muy sentida porque tiene mucho tiempo sin verte. ¿Y ahora no puede venir para acá entonces? ¿Margarita? Mi papá me dijo que ese lugar era muy peligroso y que uno no debería ir para allá. Mi papá me lo ha dicho, mamá. Margarita, ya no insistas. Mañana en la tarde vamos a ir a visitar a tu abuela y se acabó. Yo se lo prometí a tu abuela. Además, ¿sabes qué dijo? Que te iba a preparar una torta riquísima. ¿Mamá, mi papá va a venir hoy? No. Concha. Pero no se da hoy. Pero seguro mañana regresa. Concha, mamá. A lo mejor se complicó con el trabajo, mi amor. Qué fastidio, no juega. Bueno, bueno, yo me voy. Se porta bien y le hacen caso al teotista. Bendición. Dios te bendiga. ¿Le hacen caso al teotista tú también? ¿Y no me vas a comprar los zapatos? Margarita, te dije que hoy no podía. Concha, mamá. Mi amor, hoy comienzo las clases en la universidad. Concha, mamá. Margarita. Teotista, dale a cenar a los niños y que se empillame temprano. Yo no debo regresar tarde a la universidad. Bueno, Dios los bendiga. Se portan bien. Chao. No te olvides de los zapatos. No te quiero. No te olvides de los zapatos. No te olvides de los zapatos. No te olvides de los zapatos, man. No te olvides de que no te olvides. Sin ebile, miras el momento en que te voles a nacer el dejo en la universidad. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Ay, qué rico Ay, me la pasé de maravilla Cuéntame, ¿y tus muchachos? Bien, creciendo y echando bromas, tú sabes Me imagino ¿Y tu marido? Bien, bien, trabajando mucho Qué buena Mira, ¿ya viste la materia que tenemos este año? Más o menos Hoy comenzamos con presupuesto Sí, mira, el primer tema hoy es ese Gerencia y el sistema presupuestario ¿Y quién es el profesor? Falcón Dicen que es apretadísimo Pero parece que es bueno ¿Tú lo conoces? En mi vida lo he visto Ojalá y nos vaya bien con ese profesor Pero claro que nos va a ir bien Este año todo nos va a salir bien Este año nos graduamos Ay, si Dios quiere Bueno, mira, ya estamos haciendo para clase Ah, mira, yo tengo que pasar por la biblioteca a recoger un libro Nos vemos en clase Ok, ok Ven Mi nombre es Santiago Falcón En verdad no soy administrador Soy economista Bachiller, por favor Bachiller Conmigo, profesor Sí, con usted misma Venga la bondad y se retira del salón de clase ¿Cómo dice? Que por favor se retiren ¿Pero por qué? Después que el profesor entra en clase y cierra la puerta Nadie más puede entrar ¿Cómo es la cosa? Retírese, Bachiller Pero esto es injusto, esto es un abuso, profesor Mire, Bachiller, yo no voy a discutir con usted O se sale del salón de clase O me salgo yo Bachiller, o usted o yo Bien, vamos a continuar con el tema de hoy Lo que quiero pedirles es que hagan un esfuerzo Porque vamos a tocar la materia más difícil De todo el curso que vamos a tratar Profesor Sí Yo quiero hablar con usted ¿Sobre? A mí me parece sumamente injusto lo que usted hizo Ajuste su reloj con la labor exacta y no tendrá problemas Pero profesor Yo no acostumbro a discutir estas cosas con mis alumnos, Bachiller Ah, eh, otra cosa No me gusta que me falten a clase ¿Oyó? No soporto Bachiller, será mejor que aprenda a soportarme porque son muchos los días que nos quedan por delante ¿Qué? No soporto ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes la cara en la oscuridad? Yo sé que estás llorando Mas no puedo evitarlo Y esas lágrimas tuyas La muerte enviará ¿Dónde estás? Déjame ver tu rostro por última vez No te sientas culpable Es culpable la vida Que te empuja y te obliga y te aleja de mí No renunciaré A tu amor A tus besos, tu cuerpo y tu voz A las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí Y yo en ti No renunciaré A tu piel A la forma que siempre te amé Al perfume que deja tu cuerpo En mi cuerpo Al sabor De tu boca No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré